Bueno, ¿qué tal? Aquí me encuentro con Irving. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Papacito Piernas Largas. Soy H. Pago y vamos a narrar un pago por ver entre el Sergio que viene en camilla. Un pago por ver, pero no precisamente de dinero. Ah, no, claro que no. Pago porque lo estoy pagando, es muy feo ver estas peleas, me duelen los ojos después de verlas. No, pero tienen una batalla épica con Salty. A su vez vieron en el grupo Smash PSS. Se odian estos dos. Estos dos contrincantes ahí se estuvieron encantando. Se odian estos dos y al mismo tiempo se aman. El Sergio dijo, me va a tocar primero contra el Fischer. Voy a abandonar mi camilla. Estaba internado en el IMSS y vino directamente a jugar. Entonces, así que vamos a ver. Estrenando peinado también, mi buen Sergio. Estamos solicitando para un combate. Aquí se despide, me deja solo el malnacido, me da un beso de despedida. Muy bien, en su respectivo agarre de nalga. Adiós, Irving, adiós. Y bueno, vamos a continuar con la pelea. Tengo al buen Chris ahora a un lado. Le voy a decir que narre conmigo el culero porque me voy a quedar sin voz. O sea, agüita. Pero por acá, culero. Vamos a ver la pelea de Salty. Vamos a ver. Esta es una pelea llena de odio entre Fischer, el buen Fischer. No, se salen bien, amigos. Pero odio a Smasher. No odio de Bacha, odio de lo que sea. Entonces, el punto es que... Viene armado hasta las guaraches, el buen set. Yo le estoy pidiendo ahorita a Fischer que se quiten los lentos porque nos regala unos matches tremendamente técnicos cada vez que juega. Y me hace caso, por el amor de Dios. Muchas gracias. Pone de pie a jugar como hungry. Ah, no. Así que iba a sacar Bidou y la mano de Bidou. Cuando termine, viene. Si no viene, no termine. Aquí podemos escuchar al buen Edgar como nos deleita con su majestuosa voz. ¿Cuál micrófono? ¿Cuál? El polo se desgastaba la voz en cada pelea y el Edgar lo calla con un grito de chaqueta. Pero bueno. Llegamos en Cali, son Cali de todos. Estamos viendo desde hace rato ya. Ya debía haber empezado esta pelea, ¿no? Ya íbamos como media hora hablando. Me estoy quedando sin voz. Creo que ahí ahorita va a venir. Vemos, está escuchando Can You Tell Me I'm Worth It. Vamos a leer los comentarios. ¿Qué dicen para mí? Estoy viendo ahorita la lista de representación del set. Estoy viendo pura Fifth Harmony y pura de eso. Así que cuidado, viene motivado. Viene motivado. Escúchame Sheik contra Mario. A ver. Yo quería ver un link contra Sheik. Un link contra Capitán. Pero yo creo que eso lo veremos ya con un combo, porque yo creo que no se han dado cuenta que es 1-1 o 2-0. Es uno contra uno, no más para recordarle. 1-1 o 2-0. Entonces inicia en el Smash y la lista. Vamos a ver cómo, qué buenos putazos se van a soltar ahorita. Espameando un poco con las balitas. Sheik, a todos los movimientos, movimientos al estilo de Lirving. Al estilo de Lirving. Este es el discípulo más avanzado de Lirving en el Sergio. No sé qué me ha dado. Iban con el combillo pedorno de Mario. Pero sin al cabo baja daño. Así que es lo que importa. Muy bien, Sheik. Muy buen up. Muy bien, Sheik. Aquí nos está acompañando. Pues Sheik quiere hacer un trio con yo y el crisis narrativo. Se nos va. Y bueno. Vamos a ver cómo intenta ganarle daño. Y está ganando la ventaja. Tiene la ventaja en el Poker Taxi. Pero no sabemos correr nada. Sheik se baja de balada. Y hay que considerar ahorita que Sheik tiene más dificultad para sacar volando. Así que con el estaje que se ha pasado, no va a ser un agujón. Lo cuidado de eso seguro. Con el bouncing. ¡Está lleno, güey! Sergio. Tiene un ladrillo en su brazo. Y cuando sacan en su brazo. Y cuando sacan en su brazo. Por ahí dicen que... Exactamente. Tiene ladrillo en el pombro. Un chico gris es mentiroso. Pobre Sergio. Yo lo veo en camilla al muchacho después de esta pelea. Y no porque está enfermo. Si no puta fregazo. ¿Qué están dando? ¡Wow! Muy bien. Ya está haciendo fila en el link. Por ahí dicen que mandó a su mamá a hacer fila. Porque está muy cabrón ahorita en urgencia. Estaba lleno. Y todos los del grupo del Irving van a terminar también ahí en el link. Cuidado. Van a ser violados. Así que cuidado. Por ahí veo que Irving está concentrando. Se está jugando a no sé cómo es bien. Pero bueno. Cuidado con la pelea ahí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves al Sergio? Pues al Sergio lo que necesita es relajarse. Porque realmente la está buscando. No para ese tambor. No para él. Algo malo por el cielo. Una de los tributos. ¡Ah, pero ahí viene! Esa es una... Un triste match. Hasta 5% no es mucho de lo que está haciendo. Pero es Mario. O sea, pues que sacó la pelea ahí con 90. Es que cuidado. Hay que dar dos veces. O sea, pues que va a buscar el cabezazo. El ladrillazo de la vez. La Sebas. La Sebas. Están haciendo ahí. Están calentados. Están haciendo Pelan. Pelan. Debería de venir acá en un raid del Fischer. Que venga para acá el Sebas. Y al buen Dyke. Que le tenemos buenas ganas. Acaba de declarar su nivel. ¡Uy! Vean la paciencia que está en el Fischer. Se viene la noche. Muy buen. Up. Err. Hasta eso que se es que no tiene un juego ahí. Ya han esperado. Está caído. Por aquí en los dos. Sí, tenía. ¡Ay Dios! Casi lo pescó. Se le cae en la boca otra vez. Por poco y lo pescaba con el Bouncing Fish. Fue un riesgo que tenía que correr. Y Fischer lleva la primera pelea. Fischer le están pidiendo el cambio de silla. Que ya no... Ya no... Ya acaba de embarrar ahí la silla. No hay nada más. Tiene una cubeta debajo de donde está sentado. Pero es que no se sabe si es su gol. Pero bueno. Y cambia a Link. Acaba de responder las plegarias al millo. Ambos cambian de personaje. Ambos cambian de personaje. Ordinario. Ven a narrar conmigo. El Criser me acaba de abandonar. Eso es muy raro. Es muy raro. Pero bueno. Empieza la pelea. Final Destination. Y aquí tenemos ahora sí la pelea que estamos esperando. El Capitán Falcon Main contra Main. Sin mamá. Ok vamos. Sin fronteras, sin nada. Sin cruzas, sin corregilín. No hay un cuidado. No hay un cuidado. No hay un cuidado. Vamos a ver quién nos regala el Buncher. La gran ventaja de parte de aquí. Es la ventaja de Link. Es que... Más toco. Cuando te agarres sería más fácil. La ventaja es que Link es mucho más fuerte. O sea, Link es un troncazo. Pero si te agarra con un buen... Tres. Cuidado, eh. Aquí, mapa, lo bien. El занимario, cuando viene el follow. O sea. Entonces, igual que yo. Ya. Me dijo, o sea, ¿qué? Ahí te va. No te voy a alcanzar rico. Las estrellas del dragón. Cuando no te le hacen al Buncher. Lo que es. Bien. Buncher. Muy bueno. Está volviendo el Buncher. Aquí Buncher. Pero tú destoqueé. En el primer trintón. Está volviendo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿El Hister están a la guerra? ¿A que soy yo? Bueno, pues me despido Cambio por el Hister Acaba de entrar el número 8 Y entra el ordinario del 13 ¿Ordinario? Y ya está Pero bueno, vamos a ver cómo Sí, está muerto ahí Y ya está ahí El Hister está jugando muy inteligente De Zaun le está pegando una regla Después de que los 12 se terminan Se tiraron bien Sí, lo están tirando muy bien, pero Tengo que hacerla bien Es como teniente que te dio un salto ¿Sí? ¿Sí? Salty Sit Down, por ahí vamos a hacer uno Salty Sit Aquí regalando El buen Irving acaba de regresar Pero el abandono es desgraciado ¡Oh! Muy bien, es muy inteligente Entonces nos hace que no salgamos Miramos de plena pelea Pero también es un parque de gente que Bueno, ya que estoy Tiene más rápido de la pelea Con el ritmo, porque es cierto Le gusta dar mucho labradillas y se confía No, ya, es que... Gracias por lo tanto, puede clavar El Spikes muy fácil El Spikes del Link como fue en el Teja Es muy predecible su recuperación también Tiene que faltar de... Para que puedan pelearse No partenía de que Fischer No... ¡Uy! 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 ¡Es muy riesgoso! ¡Es muy riesgoso! ¡Uy! ¡Desdevenos! 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 Fischer acaba de regalarnos un Killing Move excelente.